Un día un hombre llegó a su casa y encontró que una madre ardilla había hecho un nido con ramitas agujas de pino y piñas en su cama para sus dos ardillas recién nacidas. Los rehabilitadores de fauna Cristina y Michael L. fueron llamados ante este inusual incidente e intentaron reunir a los bebés con su madre. Sin embargo esta estaba ocupada recogiendo materiales para el nido y no tenía intención de llevarse a los bebés consigo. Al final dejó de venir. Solo una de las crías sobrevivió pero su futuro parecía oscuro. Por suerte Tumbelina es hoy una ardilla de las Carolinas de dos años de edad que recibió una nueva oportunidad cuando Michael y Cristina la adoptó. Debido a su inusual nacimiento y el perder a su hermana tuvo que crecer sola sin interactuar con otras ardillas. Todo era lento con ella otras crías no tienen interés por la leche en cuanto pruebas la comida de verdad pero Tum era bebé grande con biberón. No le interesaba saltar y trepar caminaba en vez de correr y se sentaba en vez de subirse a sitios. A pesar de sus esfuerzos por presentarle a otras ardillas ella nunca quiso tener nada que ver con ellas. No se que se cree que es pero definitivamente una ardilla no. Ahora Tumbelina es una ardilla feliz que pasa el tiempo en paz con sus dueños aunque ocasionalmente se meta en problemas. Le gustan los guisantes dulces la rúcula y el aguacate y odia salir afuera el frío a otras ardillas y la aspiradora. Bueno amigos espero te haya gustado este video. No olvides darle me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte a este canal.